Faltan apenas unas horas para que por fin, tras largos meses, preparando el gran día, haga la comunión Daniela Bustamante. Y ya está todo listo porque en torno a este mediodía podremos ver a la familia unida junto a la pequeña en su día más especial. Paula Echevarría y David Bustamante están de lo más emocionados, por ello han querido compartir en las redes sociales una bonita fotografía familiar horas antes de la comunión. Una imagen de Paula y David junto a Daniela a pesar de todos los comentarios vertidos en los últimos meses, tras el distanciamiento de la pareja. Además, la actriz ha querido mostrar el bello paisaje que se presenta desde primera hora de la mañana en San Vicente de la Barquera. De momento hemos podido saber, según apuntaba Sálvame, que la comunión de Daniela será exclusiva en una pequeña iglesia de la localidad y que no será compartida con otras niñas. Después pasarán a hacer la celebración en uno de los mejores restaurantes de la zona, a cargo del director Óscar Calleja, que acaba de recibir su segunda estrella Michelin. La pequeña lucirá un exclusivo diseño de rosa clara, firma en la que Paula Echevarría confía plenamente desde hace años. Desde ahora estaremos muy pendientes de las novedades que puedan surgir en torno a la comunión de Daniela Bustamante Echevarría.